Bueno, así el doctor Cugliel puede terminar su exposición. Adelante, doctor Cugliel, tiene la palabra. Buenas tardes, un gusto. Yo hace 42 años que ejerzo la profesión libre, en Paso de los Libres, y bueno, estoy acompañando acá en esta denuncia a los colegas de Paso de los Libres, en razón de que nosotros no habíamos vivido con anterioridad circunstancias tan deplorables desde el punto de vista legal como estas cuestiones que se viven actualmente o que se vivieron en estos años pasados, referente al manejo de los funcionarios de la Fiscalía. Realmente, el no cumplimiento de la ley 24.946, esa es simplemente la muestra de cómo se desarrollaron con respecto a la legislación. No respetaron en su mayoría la ley y bueno, como eso, como lo que acaba de decir Velasco, por ejemplo, permanentemente fue un destrato con todos los colegas. Por eso es que hoy acompañan a la denuncia que hicimos ante la denuncia administrativa que se hizo ante la Procuraduría de la Nación, el Colegio de Abogados, que es conocedor fehacientemente de todo y cada uno de los hechos que se dicen en la denuncia. O sea, están en conocimiento muy estrecho. Y quien puede saber fehacientemente cómo es y cómo fue el manejo de las fiscalías y inclusive de la juez subrogante Poser Penso, son los colegas que han trabajado la profesión, son los que lo sufrimos. No puede decir nadie absolutamente nada, sino nosotros que lo sufrimos en carne propia de cada una de las cosas que han pasado con el manejo de esta situación totalmente irregular y contraria a las leyes. Acá hay mucha gente que tenía expectativa, sigue habiendo gente que tienen esperanza y expectativa y gente honorable que realmente quisieran ocupar el cargo y para eso rindieron y estuvieron en el concurso número 51. Y sin embargo, fue una clara burla para los colegas que se propusieron rendir estudiando. Y bueno, yo creo que con lo que les digo es un pantallazo general independientemente de las denuncias que nosotros hemos suscrito y estoy a disposición de ustedes para lo que les guste preguntar y les podemos dar acabada por menores de lo que se vivió acá en Paso de los Libres en estos últimos tiempos. Muchísimas gracias, doctor Puglieri. ¿Le quedan minutos? ¿Le quedan tres minutos? No sé si Velasco Puglieri quiere agregar algo más al tema o esperan las preguntas y respuestas al final de las exposiciones. No lo escuchamos, doctor Velasco. Presidente, voy a esperar las preguntas. Sí, Gustavo Chacuil.